Bueno, ya nuestro mexicano rifado, especialista en negocios online y startups, arroba Bern Cordero. Bernardo Cordero, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo te le estás rifando por México? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues ahorita estoy de lleno con un proyecto que llevamos algunos años que se llama Flat.mx. Lo que nos encontramos en el mercado en México era un problema grandísimo, ¿no? Y es, las personas no pueden vender sus propiedades residenciales, ¿no? La compra-venta de una propiedad es súper complicada. Encontrábamos que en promedio la gente se puede tardar entre seis meses y dos años en poder vender. Entonces ahí con Flat lo que hicimos fue, oye, vamos a crear un modelo de negocios donde podemos adquirir propiedades de forma inmediata o de forma automatizada. Luego tomamos esas propiedades, las remodelamos y las revendemos, ¿no? Entonces eso significa que un cliente típico llega a nuestra página, nos da todos los datos de su departamento. Con eso lo damos, en ese momento le podemos dar una oferta. Hacemos una visita para verificar datos del inmueble y en cuestión de días pueden tener el dinero en su banco. Y eso es abismalmente diferente a lo que está acostumbrado al mercado. A ver, a ver, a ver, a ver, porque mira, el otro día justo estaba hablando con un amigo que me dijo, puso un letrero de Se Vende y en seis meses no me habló nadie. No tuve una sola llamada en seis meses en una colonia bonita, con una casa muy bonita. Seis meses, olvídate, Fernanda, no recibí una llamada. Ahora, estoy entrando a tu página que es ambo.org.mx, ¿es correcto? Bueno, ese es otro... Ese es el comercio digital y la economía digital en México. Correcto, esta de la que estamos hablando es flat.mx, que justo es donde alguien puede llegar a darnos los datos de sus propiedades que están interesados en vender. Y la propiedad la tomas en buen precio, me imagino que o le castigas el precio y por la necesidad te la sueltan o cómo es el tema, Bernardo. Sí, perfecto. Nosotros lo que hacemos con los clientes es decirnos, mira, tú el precio de valor de mercado de tu propiedad es tanto. Para nosotros adquirirla, la tenemos que descontar por el riesgo que estamos tomando, por el costo que vamos a meter en remodelarla y prepararla para la venta y luego la revendemos, o sea, precio un poco por abajo de mercado también para que nosotros podamos vender la propiedad. Y para un comprador también es increíble porque nosotros estamos tomando propiedades usadas, remodelándolas, pasando por un proceso de inspección de más de 200 puntos, ya pasó por un proceso legal. Entonces, el que está adquiriendo esa propiedad, está comprando una propiedad garantizada. ¿Te ha funcionado esta idea? La verdad es que nos ha ido muy bien y creo que el modelo que hemos creado, justo por este beneficio que le da al vendedor, decir, oye, pues reduzco esos seis meses a dos años a cuestión de 10 días y al comprador de poder comprar un producto 100% certificado, pues realmente es algo que no existe en el mercado. Entonces, una gran forma de darle salida a los vendedores y una gran forma de crear un producto nuevo para compradores. Bueno, está seleccionada en este año Flat, fue seleccionada como una de las 30 promesas del 2021 por Forbes México, o sea que vas bastante bien. ¿Qué otras cosas has hecho por México? ¿Cómo te la has rifado? ¿En qué otros aspectos? Pues llevo en temas de digital ya varios años. Fui parte del equipo que fundamos Linio, una empresa de comercio electrónico, en el 2012. Estuve desarrollando esa empresa durante cinco años que luego se acabó vendiendo a Grupo Falabella. También fui fundador de Lambo, que es la asociación de e-commerce en México y ahí hacemos muchísimo trabajo con gobierno, con sesiones grandes para charandar todo el mundo digital. A través de esa organización empezamos un evento que se llama Hot Sale y que se ha vuelto un referente de las ventas online en México. Y así he ido llevando mi carrera muy enfocada al mundo digital. Luego empecé un fondo de inversión donde invertíamos en empresas de fintech, empresas en el sector juntando el mundo financiero con el mundo de tecnología y ahora con este proyecto de Flat. No paras. Me da muchísimo gusto saber que de verdad estás al 100% todos los días. Gracias por estar con nosotros. Tienes licenciatura en Ingeniería Industrial de la Ibero, maestría en Administración en Berkeley, Haas. Esto del Hot Sale, o sea, ¿tú fuiste el creador de la famosa flamita del Hot Sale? Pues fui parte del equipo fundador de Lambo, que el proyecto principal fue el Hot Sale, que lo empezamos en el 2013, empezó como algo súper chiquito y hoy en día es un proyecto gigante. ¿Hasta dónde dan los números del Hot Sale? ¿Hasta dónde llegue el Hot Sale? ¿Qué números arroja? Sí, la verdad es que es increíble. Por ejemplo, este año todavía no tenemos cifras finales, lo estaremos anunciando en los próximos días. El año pasado, para darte un ejemplo, se vendió más que los tres años anteriores. Entonces, el crecimiento del mundo digital es increíble. Se vendió el año pasado más de mil millones de dólares. Es un evento gigante y cada año está creciendo de forma increíble. Y creo que todas las empresas que están trabajando en ese sector están trayendo una economía nueva, dinámica al país y muchísimos empleos. Oye, Bernardo, ¿superará al buen fin? A ver, al final de cuentas, yo creo que cada evento tiene un mercado al cual está tratando de beneficiar. El Hot Sale es parte fundamental del mundo digital y el crecimiento que estamos viendo en el mundo digital es increíble. El año pasado, México fue el país que más creció en e-commerce en el mundo. Entonces, eso nos pone en una posición increíble y eso pone un evento como Hot Sale en un papel muy predominante. Gracias, Bernardo Cordero, nuestro mexicano rifado el día de hoy. Gracias por estar aquí. Como dice Alberto Cruz, y lo dice claramente, si no estás en Internet, no existes. Ya, légale. No, no existe. Gracias.